En el mundo duplicado, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Arturo Garcés. Artículo de prensa. Para rebelión. Por más que nadie te lo haya contado, o te lo hayan dicho, por más que sean tus ojos lo que vieron, ya no se sabe si lo que has visto es la realidad o un engaño. Como con el descubrimiento arqueológico de Piltdón, que tomó lugar el 18 de diciembre de 1912 cuando se anunció al mundo que se había hallado el eslabón perdido. Después se conoció que fue una farsa perpetrada por hombres de ciencia. Se demostró que los restos tenían menos de 50.000 años de antigüedad, fecha demasiado reciente como para ser auténtico el hallazgo. Asimismo se supo que el cráneo y la mandíbula procedían de dos especies diferentes. Todo finalmente había sido una manipulación con el fin de beneficiar a un grupito con el engaño. El célebre hombre de Piltdón resultó ser uno de los más grandes fraudes de la historia científica. Esto ocurrió con la ciencia, en pero el mundo representado y duplicado también tiene asideros en la religión. Como con el llamado testimonio flaviano, que sabemos que en el transcurso del tiempo se le alteró parte del contenido del texto del libro Antigüedades Judías a Flavio Josefo. El historiador menciona a Jesús, sin embargo en ese renglón hubo una interpolación de contenido posterior, un añadido para beneficiar a la historiografía cristiana. Este fraude lo han aclarado los especialistas e investigadores que han escrito sobre lo que es auténtico y falso del fragmento en el relato. Hoy se nos informó de este sabotaje de las fuentes originarias. Ahora bien, en este mundo no nada más está interpolando fragmentos en textos antiguos, sino que con el paso de las nuevas tecnologías los vídeos, audios y artículos mostrados en Internet son manipulados, tan profesionalmente que ya no podemos diferenciar el contenido falso, del contenido original. Se miente para beneficiarse. Y hay más casos y razones para sabotear, manipular, mentir y falsificar, también el quehacer político alberga sus mentiras históricas. Ejemplo fue el conocido caso de Irak, la mentira que se armó desde el imperio del poder, sobre las tecnologías de destrucción masiva, que nunca se hallaron porque nunca se tuvieron. Es que las autoridades conspiran a menudo para ocultar la verdad para beneficiar el interés de los reyes de la fortuna. En este desastre contra Irak, perpetrado mediante mentiras mediáticas de dosiers de engaño masivo, sigue habiendo impunidad. Ahora la ciencia miente y ni la religión, ni la política nos están diciendo toda la verdad. Lo que Richard Dawkins denominó el, espejismo de Dios, ha pasado a ser no ya Dios sino el mismo mundo un espejismo, estamos delante de una ilusión óptica, de todos nuestros sentidos y aparatos perceptivos. Somos engañados por una representación de imagen y realidad, duplicadas, engañosa e ilusoria. Estamos en los tiempos en que no podemos dar crédito ni a lo que vemos con nuestros propios ojos. No es el concepto filosófico de apariencia fenoménica de los objetos, sino de un directo sabotaje perpetrado intencionalmente para fines de interés privado. La realidad distorsionada se nos ofrece, como un espacio y universo curvado donde todo se pierde de nuestra vista cuando se llega a observar hasta el borde o el límite. Todo está al borde y al límite de esa curvatura, asimismo como con el universo que con sus agujeros negros absorbe toda luz, en la traducción de nuestra vida cotidiana vienen siendo la tarea de la más media quienes juegan el rol de esos agujeros donde desaparece cualquier vestigio de verdad distinta a la de sus intereses privado. Hay que denunciar a los artífices de todos los acontecimientos que ocurren en el mundo, asimismo de la tecnología que están empleando. El sector del poder belicista del establishment monetario y tecnológico supraestatal en tanto que está por encima de todo estado, nos está gobernando en la sombra. Por medios de sus satélites y el ojo que todo lo ve, pues todo lo acaparan, nadie se le escapa ni tan siquiera gorrión alguno se cae del tejado sin que sea observado y premeditado con alevosía. El sabotaje que es definido como un proceso por el cual se realiza una modificación, destrucción, obstrucción o cualquier intervención en una operación ajena, con el propósito de obtener algún beneficio para uno mismo, nos recuerda que Orwell estaba en lo cierto. Como en un mundo duplicado, estos sabotajes son realizados por personas que buscan beneficiarse a sí mismas. Al contrapoderle es imposible hacer frente a estas maniobras y actos de sabotaje porque carece de la sofisticación que tienen los factores reales de poder. Un ejemplo son las políticas progresistas de izquierdas que han estado siendo frenadas en Latinoamérica, que para impedir su éxito, avances y desarrollos de estos modelos de socialización de riquezas, el suprapoder ha estado llevando actividades clandestinas que no nada más están limitadas a Latinoamérica sino que se han lanzado en varios continentes, que está basada en hacer fracasar estos proyectos de solidaridad y redistribución. También quisiera hacer una advertencia adicional porque no se está denunciando lo que está sucediendo en Internet. En la red hay una especie de lo que se puede llamar sabotaje de la información original, en Internet no podemos confiar en lo que se ve, no sabemos si ha sido alterada alguna secuencia ya se traten de libros, artículos, fotos, audios, vídeos, etc. Existen agencias interesadas en que tú no conozcas la veracidad de los hechos o que conozcas nada más una versión parcializada. Ellos tienen las puertas traseras de todo lo disponible en Internet. Hay una compleja red de vigilancia capitaneado por la NSA, que espía a todas nuestras cuentas de Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, AOL, Verizon, Amazon, Vodafone, Global Crossing o British Telecommunications. Pueden acceder a nuestras cuentas de Gmail, de YouTube, de Facebook, de Twitter, Microsoft, etc. sin ser detectado por mecanismo alguno. Tienen libre acceso a las cuentas privadas de los usuarios y a la información que éstos publican. Fue lo que nos recordó Snowden, aquel agente de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que declaró en varias entrevistas, que la NSA tiene la puerta trasera de Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Wikipedia, entre otras compañías de servicios online menores, que además es capaz de crear cuentas duplicadas o de alterar y modificar el contenido o secuencia de lo que se ve. Todas las cuentas privadas en Internet son registradas por estas megaorganizaciones, que están al servicio de los señores de la oligarquía. El escenario pudiera ser distinto, de ser, sus programas científicos más transparentes. Así tenemos que en la cruenta batalla por el poder se ha creado un mundo que vende mentiras, el mundo en su totalidad es falsificado en tiempo real, estamos ante un fenómeno de sabotaje, donde se puede eliminar o modificar las noticias que no le gustan al poder, es una especie de, potosopear, la realidad en cualquier momento, creando así un artificio. Esto hoy se ha hecho futuro. Estas agencias de génesis militares, no solamente le es posible cambiar, alterar, modificar o borrar archivos, que tengamos almacenados en nuestro disco duro. También le resulta posible con sistemas de geolocalización satelital y con las recientes tecnologías electromagnéticas desarrolladas, remotamente apagar y encender un CPU personal, como también guardar un registro de todo lo que se tenga almacenado en nuestro computador, como modificar contenidos. Para apreciar en toda su dimensión el mundo futurístico y tecnocrático que se nos avecina debemos detenernos en lo que nos adelantó, el consultor tecnológico estadounidense, informante, antiguo empleado de la CIA Edward Joseph Snowden. Al denunciar que en la actualidad existen programas de vigilancia masiva que todavía no han sido desvelados y que están teniendo un impacto en la vida de los ciudadanos, nos reveló hacia dónde se dirige el mundo, hacia el control totalitario. Más pronto de lo esperado estaremos en un régimen orwelliano y un mundo feliz como lo narró Aldous Huxley en su novela. Nuestro futuro es vivir en una sociedad manipulada, donde la libertad de elección y expresión estarían reducidas, quedará inhibido el ejercicio intelectual y la expresión emocional, se nos avecina una felicidad artificial. Si daba la impresión que fuera poco, a este brebaje, le hace falta todavía un ingrediente, el asesinato de inocentes como arma legítima de batalla de ampliación de las libertades de los que nos gobierna. Es decir, no sonamos con sus esclavos, sino que los mandamases están dando un paso más allá, el querer ser adorado como dioses. Empero no como quien adora al dios cristiano, sino en la lógica islamista, la sumisión absoluta, pues no hay más dios que quienes desde la NSA Agencia Nacional de Seguridad de los EU, nos dirigen. Son los verdaderos amos y señores, los inspectores, y dueños de la Tierra. Desde las grandes transformaciones surgidas desde la revolución cibernética, la neurociencia y los neuroimplantes, la genética, la biotecnología, la psicotrónica y otros avances de la ciencia, que está dando paso al transhumanismo y por tanto a la poshumanidad va surgiendo un nuevo poder, el de la bestia. Como en el pre-apocalipsis, cabe la pregunta de las profecías bíblicas, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Quizás nada más algún dios, porque la bestia se nos antoja una deidad omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Todo esto parece muy de ciencia ficción, muy de una sociedad orwelliana o del mundo feliz de Huxley, pero no por eso deja de ser cierto, esto es verdad y hay gente del poder interesada en hacer esto. Le invitamos a seguirnos en nuestro canal de Youtube, El Mundo de Arturo Garcés, donde publicamos cantidades de libros completos sobre filosofía y letras, en formato de audio, también publico mis artículos de prensa, asimismo reseña de libros que voy leyendo, si todavía no lo has hecho síguenos también en Facebook.